Actualidad en contexto. Diálogos de paz y elecciones en Venezuela. Abril, mayo, junio y julio de 2017. Se desataron protestas violentas de la oposición venezolana, que dejaron más de 100 muertos y más de 1.000 heridos y millonarios daños en bienes públicos y privados. También ocurrieron crímenes de odio, como la quema de personas por razones ideológicas. 1 de mayo de 2017. El presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro, en pleno uso de sus legítimas facultades constitucionales, convocó a una Asamblea Nacional Constituyente para la Paz y el Diálogo en el País. La decisión respondió al rechazo de la oposición al diálogo, el cual ha sido impulsado en reiteradas ocasiones por el mandatario. 30 de julio de 2017. Asamblea Nacional Constituyente. 545 constituyentes fueron electos para conformar la Asamblea Nacional Constituyente y redactar una nueva Carta Magna, encargada de transformar el Estado y crear un nuevo ordenamiento jurídico. La decisión política de convocar al poder originario constituyente acabó de raíz con los hechos de violencia opositora. 15 de octubre de 2017. Elecciones regionales, a menos de tres meses después del sufragio para la Asamblea Nacional Constituyente, se llevaron a cabo comicios para elegir gobernadores. La participación superó los 11 millones de ciudadanos. 10 de diciembre de 2017. Elecciones municipales. 335 municipios en todo el país eligieron alcaldes en una jornada que arrojó un triunfo mayoritario por parte del chavismo. 1 de marzo de 2018. La Asamblea Nacional Constituyente de Venezuela aprobó un decreto de convocar a elecciones presidenciales y de consejos legislativos y municipales para mayo. La presidenta del Consejo Nacional Electoral, Divisay Lucena, ratifica el decreto y se convocan oficialmente los comicios. 20 de mayo de 2018. Elecciones presidenciales. Cuatro candidatos de diversas tendencias políticas fueron los que se disputaron el periodo presidencial 2019-2025. Nicolás Maduro, Frente Amplio de la Patria. Henry Falcón, avanzada progresista Movimiento al Socialismo. Y Copay, Javier Bertucci, Esperanza por el Cambio. Y Reinaldo Quijada, Unidad Política Popular 89. Maduro obtiene la reelección con el 68% de los votos. 9 de diciembre de 2018. Elecciones, consejos municipales. Se eligen 2.459 concejales en todo el país. 10 de enero de 2019. Juramentación. Nicolás Maduro se juramenta ante el Tribunal Supremo de Justicia, TSJ, para el periodo 2019-2025.